¡Suscríbete al canal! 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 Ayala. ¿Y el señor? Rubén Regalas, somos matrimonios. ¿Matrimonios de dónde? De Quinta Normal. De Quinta Normal, un matrimonio que va a competir en la final de Tropical y Disco. Una de las parejas. Felicitaciones, por favor, sus regalos les esperan. Adelante. Felicitaciones para el primer matrimonio de hoy, Ivonne y Rubén. Cuatro invitaciones a cenar en los adobes de Argomedo, el restaurante más típico de Santiago. Y para este matrimonio tenemos tres años de té supremo. Mil bolsitas de té, la rendidora de Supremo. Dos cubricamas de Poncho Lindo. Poncho Lindo, fina calidad artesanal, maravillosas terminaciones. Una mesa de ping-pong completa. Este es un regalo de Feria del Deporte, que regala dos autos para la gran final de este programa. Feria del Deporte.